Feliz Año Nuevo, familias y comunidad de Education for Change. Estamos entusiasmados de verlos de regreso en este el nuevo año. Queremos que todos regresen al salón con bienestar, así que estaremos proveiéndoles exámenes de casa para detectar el COVID-19. Aquí el señor Quintero nos mostrará cómo utilizar el kit de casa. Como el señor Quintero está afuera, él se quita la máscara para podernos mostrar. Lo primero y muy importante es desinfectar las manos y tomar el examen en una área limpia y libre de desperdicio. Después, prepare sus artículos para tomar la prueba. Recuerden que la prueba es para los estudiantes, así que usted necesitará supervisar o asistirle a su estudiante. Esta prueba es administrada igual que la prueba común, por la fosa nasal. Aseguren de no tocar el algodón con la mano al desempaquetar la torunda. Lo siguiente es administrar la prueba. Como pueden ver, el señor Quintero está administrando 10 rotaciones por la fosa nasal de cada lado. Asegúrense de tocar la pared nasal en ambos lados para tener una prueba exitosa. Después de retroceder la muestra de su nariz, remueva la tapadera anaranjada sin que se tire el líquido y sin tocar la boca del contenedor al destaparlo. Ponga su muestra dentro del contenedor. Ya teniendo la muestra dentro, dele vuelta a la torunda por 15 segundos batiendo el líquido y su muestra sin que se le tire. Esto ayuda a que su muestra nasal se mezcle con el líquido de prueba, que le ayudará a saber su resultado. Al batirlo, tal vez notó que el contenedor es de plástico. Apriete ambos lados para exprimir el algodón para que quede todo el líquido posible dentro del envase. Después de haber exprimido el algodón, remueva la torunda y cierre el contenedor de nuevo con la tapa anaranjada. Deseche de la torunda apropiadamente en su plástico y en la basura. Como podemos ver, el señor Quintero no tiene el bote de basura cerca, así que remueve la torunda en su plástico fuera del área donde examinará la prueba. Para el paso final, antes de retroceder nuestro resultado, necesitaremos el líquido con nuestra muestra nasal y el kit de resultado. Desempaque su kit final y póngalo plano en su área. Como podemos ver, el contenedor que contiene el líquido tiene al igual una tapadera blanca. Remueva la tapa blanca para utilizar el gotero. Deje caer tres gotas en el espacio círculo que contiene el número 3 al lado, así como nos muestra el señor Quintero. Después de aplicar las tres gotas, cierre bien su contenedor y recuerde de tirar ambos artículos en la basura y fuera del alcance de otros. Por último, desinfectese las manos usted y el estudiante. Ya hemos terminado con la fase de prueba. Ahora tome cuenta del tiempo. Esperemos 15 minutos para que el kit nos muestre el resultado de nuestra prueba. Asegure de tomar bien la cuenta del tiempo para que sus resultados sean actuales. Después que los 15 minutos hayan pasado, revise su kit, el cual nos mostrará su resultado. Observe el área que tiene imprimido arriba una C y T. C de control y T de test. Una raya rosada debajo de la C es un resultado negativo. Dos rayas rosadas, una debajo de la C y una debajo de la T, es un resultado positivo. Como podemos ver, el señor Quintero tiene un resultado negativo. Eso significa que el señor Quintero no tiene rasgos del virus COVID-19. El señor Quintero tiene un resultado negativo.